Sí, una jornada democrática. Primero, por lo menos lo que he visto en Monterrico, hay una importante, una masiva participación. Ojalá se llegue a un porcentaje alto, que es lo más importante, ¿no? Que la gente venga, asista a votar y que la jornada se desarrolle con total normalidad de lo que aspiramos, ¿no? Por los recorridos que está realizando usted, ¿cómo ha visto en las diferentes escuelas aquí en la ciudad de Monterrico? Primero, con total normalidad y una afluencia importante, ¿no? Desconozco los porcentajes, pero se está desarrollando con total normalidad y hay una afluencia importante de ciudadanos que también vienen a votar. Y además es importante, ¿no? Para todo el pueblo argentino, para justamente emitir el voto, ¿qué se le puede decir justamente mensaje, no? Para esa gente que todavía no llegó a votar, que, bueno, se pueda dirigir a sus... Que venga, que participe, que asista, que vota y hay alternativas. Por supuesto, nosotros creemos que la mejor alternativa es la nuestra, así que con mucha confianza que nos dé un respaldo para poder ser los candidatos oficiales del Frente Unión por la Patria en octubre. En lo personal, ¿ustedes con qué expectativas llegan este día? Fue una campaña corta, pero muy intensa, así que con muchas expectativas y con mucha confianza en el pueblo. Seguramente. ¿Cómo va a ser la jornada del día de hoy para ustedes? Esta tarde visito dos escuelas más en un rato en Monterrico, después alguna escuela en el departamento y ya a la tarde ya me instalo en Capital para esperar los resultados. Ahí espero los resultados. Bueno, seguramente va a ser una jornada agobiante también para todo lo que viene, ¿no? Sí, sí, ya estamos acostumbrados, así que una elección más, pero bueno, en lo personal, muy importante. Seguramente, ¿no? Porque acá, bueno, justamente se define el destino de muchos y de todos los argentinos también, ¿no? Sí, sí, esta es una etapa previa y seguramente en octubre vamos a tener la decisiva, ¿no? Bueno, lo vemos contento, pues, lo vemos. Sí, no, no, tranquilo, contento y bueno, esperá que, vuelvo a repetir, que se desarrolle con total normalidad, que es lo más importante.